Bienvenidos una vez a mi canal, en esta ocasión voy a hacer un tag de libros Ya hoy iba a ser el sábado, pero tuve algunos problemas técnicos y luego se me hizo muy tarde y ya no pude grabarlo Uy, se fue la luz En total son 11 preguntas y las he escrito por que si no, luego se me olvidan Pregunta número 1 ¿Tienes un lugar específico para leer en tu casa? La verdad que mi lugar específico hoy en día es mi habitación A veces leo también en la pequeña sala que tenemos en el apartamento Pero me siento mucho más cómodo en mi cama Cuando estaba en mi país, en El Salvador, yo siempre leía en la sala, en el jardín y obviamente en mi habitación Pregunta número 2 ¿Separadores de páginas o un trozo de papel al azar? A mi me encantan los separadores de páginas, ahorita tengo este de la librería internacional Que es uno de los lugares donde yo voy a comprar aquí en Costa Rica También tenía otros dos y se me han perdido, no sé dónde están, pero sí, yo soy una gran Fanática de los famosos separadores o marca páginas, les dicen otros Y como se me han perdido y estoy leyendo otro libro, estoy usando una tipo postal de diseño nacional Que es bonita y para mí entra en contra de las que perdí Número 3 Puedes parar de leer o tienes que detenerte después de un capítulo o un número determinado de páginas El día que yo siempre me pongo en la meta de leer 100 páginas Porque a partir de las 100 ya, yo siento que ya avanzo mejor Aunque depende también del libro Muchas veces hay libros que no puedes parar de leer Pero también hay que tener en cuenta si estás muy ocupada Entonces tal vez llego casi siempre a las 50 o 100 páginas y luego paro 4. ¿Comes o bebes mientras lees? Yo la verdad que es raro que esté comiendo mientras lea, no sé Prefiero estar acostada con el libro así y ya A veces tengo tal vez un snack, pero en general prefiero tener una bebida cercana Preferiblemente té porque es mi bebida favorita Y o sea, si no, agua o algún refresco 5. ¿Es televisión o escuchas música mientras lees? Honestamente no me gusta ver televisión porque al final ni le voy a acercar Y no me voy a poder concentrar en el libro De música, la vez pasada estaba leyendo un libro y puse música de fondo en Spotify Que es principalmente para relajarte y leer, concentrarte Y era música muy suave, de fondo, así que lo sé que no estuvo nada mal Pero en general prefiero no escuchar nada 6. ¿Un libro a la vez o varios al mismo tiempo? Pues yo tuve una época en que sí leía dos libros al mismo tiempo Luego dejé ese hábito y comencé solo con uno, terminaba y empezaba otro Y hoy he retomado otra vez el hábito de leer dos al mismo tiempo Ahorita estoy iniciando uno aparte del Juego de Tronos Y nunca he probado leer tres libros al mismo tiempo Creo que ya sería un poco cansado, no sé Prefiero concentrarme solo en dos ahorita La 7. ¿Léese en casa o en cualquier lugar? La verdad que yo siempre, siempre, siempre he intentado leer fuera de casa Es decir, en carro, autobús Pero yo me mareo un poco Así que no lo logro Prefiero estar en un lugar sin movimiento Ya saben, en una silla, en una cama, etc De leer en un parque nunca lo he intentado Quisiera porque es algo relajante y así que voy a probar un día A ver qué tal Pero en general yo soy más de leer en la casa 8. ¿Léese en voz alta o en tu cabeza? Casi siempre en mi cabeza Las únicas veces que he leído en voz alta Ha sido porque está en inglés el libro Y prefiero practicar la pronunciación Así que solo en esas ocasiones Que son, la verdad, muy pocas veces 9. ¿Alguna vez lees páginas adelantadas o saltas algunas? Bien, creo que en un video pasado dije que no me gustaba ver el final Ni nada de eso porque es spoiler Y no me gusta esa idea Si alguna vez me he saltado páginas es porque el capítulo ha estado tan aburrido Que no hay algo tan importante para que lo lea Pero no ando saltando páginas Número 10 ¿Rompes el lomo de los libros o los dejas como nuevos? Como aquí no tengo toda mi librera Tengo unos cuantos libros Espero pronto hacer un video de los que tengo aquí en Costa Rica Que de los más viejitos que tengo son por ejemplo los de Camila Lackberg Como pueden ver No está tan descuidado tal vez Bueno, no sé si se ve Aquí unos dobladitos Pero no, no rompo Creo que no rompo los lomos Y de hecho a mí no me gusta que un libro se arruine Obviamente se puede como doblar un poquito Si es de tapa blanda y eso Pero no me gusta la idea de que se arruinen Creo que tengo uno de Harry Potter que se le empezó a romper el plástico Más que todo Bueno, es que tiene bastantes años la verdad Pero yo intento cuidar los libros O sea, los coloco y ya Y bueno, obviamente manipularlos cuando estás leyendo Sí, van a haber algunos dobleces y esas cositas Pero no, no los rompo Adiós Me equivoqué Y la última pregunta es La 11, ¿qué es? ¿Escribes en tus libros? La verdad que no Si es libro de segunda y muy viejo Pues podría subrayar con lápiz O es un libro de texto la verdad Porque para eso están Pero libros así De los que me gusta leer como fantasía ficción Y bueno, novelas y ese tipo de libros No los mancho Había mucho doble paginitas Si me gustan Creo que voy a comenzar a usar los maravillosos capillitos de colores Para dividir esas páginas importantes Y bien, estas han sido todas las preguntas Así que si alguien quiere hacer este tag Les invito a hacerlo Y me pueden taguear en Twitter O me dejan un comentario en la cajita De comentarios Y así puedo ver los videos que ustedes saben Así que me pueden seguir en todas mis redes sociales Y no se olviden de ver mis últimas reseñas Les voy a dejar ahí el link Y nos vemos en otro Adiós